Mientras el Congreso debate la moción de censura de Vox, los médicos y médicas se manifiestan delante del 12 de octubre para denunciar sus malas condiciones laborales. Nos encantaría más que estuvieran hablando de la sanidad pública y poniéndose de acuerdo a ver cómo defendemos esta situación. También me parece un poco una tomadura de pelo. Creo que en este país hay muchísimos problemas muy graves como para que esta gente se dedique a perder el tiempo y hacerle perder el tiempo a los demás. No es una cuestión de qué partido eres o dejas de ser, es qué problema tenemos y qué tenemos que hacer para solucionarlo. Se muestran hartos de la crispación política y especialmente en plena pandemia. Hay una falta de coordinación y un interés por sus propios asientos, por sus propias sillas y por sus propios intereses electoralistas que realmente nos decepcionan mucho como médicos. No estás viendo que exista un análisis de la situación real y no estás viendo que exista una vista a corto o medio plazo sobre la cual podamos tener al menos perspectivas de mejora. La cuestión sanitaria está pasando casi casi a un segundo plano. Denuncian maltrato laboral tanto por parte del gobierno como de la comunidad y van a hacer una huelga el próximo martes. Contratar médicos no especialistas va a repercutir evidentemente en la atención que van a recibir los pacientes. Los médicos especialistas nos pueden desplazar a otras ubicaciones o hacer trabajo de otras especialidades. Nadie quiere que te opere de un tumor de cabeza o una persona que no sea neurocirujana o nadie quiere que te vea una enfermera por un médico en un centro de salud. Y estamos trabajando a nivel ya agotados, haciendo contactos, casos sospechosos, haciendo PCRs. No tenemos medios para poder afrontar la situación. El sistema está súper tensionado, no tiene capacidad de reserva y en cuanto se le ha sometido a un poquito de estrés se ha derrumbado.